But man you so don't see me En GTA Online Ok Como nosotros sabemos en GTA Online No nos podemos meter a ninguna de nuestras De las casas de nuestros personajes principales De la campaña Como sería por ejemplo Lester, Franklin, Michael Este no sé etc Ok Pues aquí en este tutorial les voy a enseñar A cómo entrar a lo que sería la casa de Lester De una manera muy sencilla Muy fácil Que cualquier persona de cualquier nivel De cualquier intelectual De cualquier intelecto lo va a poder hacer Ok Pues bueno Antes de empezar con esto Aquí en pantalla les va a estar apareciendo El video anterior en el canal Para que lo vayan a ver Para que no se lo pierdan Según yo es la campaña de Call of Duty Ghost Episodio 11 No se lo pueden perder Está muy buena Así que vayanla Vayanla a ver Denle click a este recuadro Que está apareciendo aquí O que ya apareció No sé Y pues bueno Ahora sí vamos a empezar Ok Para esto no vamos a necesitar nada Pero bueno Lo que vamos a necesitar Pues sería pues Saber dónde chingados está la casa de Lester Ok Así que pues bueno Este como sabemos No nos aparece pues la ubicación De las casas de nuestra persona De nuestros personajes Así que pues bueno La casa de Lester Estaría exactamente En esta localización Ok Aquí donde está Como el tipo puente Aquí a la orilla del mapa Tendríamos lo que sería La casa de Lester Un poco lo que hay Este tipo por vivir aquí Pero bueno Una vez estando aquí En la casa de Lester Nos vamos a venir aquí Como vemos no podemos entrar Nos vamos a venir aquí a la izquierda Así que pues bueno Así que pues bueno Una vez que ya Ya hemos pedido la misión Aquí va lo que sería Nuestro tipo glitch Ok Es muy fácil de hacer Nos vamos a meter Por lo que sería la misión Y le vamos a dar a aceptar Ok Como nos va a mandar A la misión Pero nosotros la vamos a rechazar Le vamos a dar a salir Y le vamos a dar a que no Y como vemos ya estaríamos Dentro de lo que sería La casa de Lester Ok Este es un tipo muy raro En serio Este es muy raro Y van a decir Para que carajos Me sirve entrar a la casa de Lester Ok Pues bueno En la casa de Lester Hay muchos easter eggs secretos Hay muchos easter eggs secretos Aguas Easter eggs secretos Crazy no mames Se supone que los easter eggs Están escondidos Son secretos No no Aguas con las sabias palabras De Crazy Ok Bueno vamos a encontrar Muchos easter eggs Este es un poco rarito Lester tiene varios posters Ahí de los Illuminati De ovnis Y pues bueno Yo ya se los dejo a su criterio Que los busquen Que los encuentren Y pues acá abajo en los comentarios Pónganme Que es lo que encontraron Hay muchas cosas escondidas En serio Pónganse a buscar Este y van a encontrar Muchas cosas Ok Este hay varias cosas No se Esto sirve por si nunca Se han metido Por si tienen curiosidad De que es lo que había De que es lo que había En la casa de Lester No se Cosas así Por si nunca se habían metido Y pues bueno Esto prácticamente sería todo Espero que les haya gustado Este video Pero bueno Antes les quiero decir Como salir de esta casa Ya que como vemos No podemos salir Por lo que sería Por la puerta principal Este Vamos a tener que matarnos Ok Vamos a tener que matarnos Para poder salir de aquí O nos matamos Este suicidándonos Aquí con los 500 pesos Le dejamos Apertar el botoncito de back Y le damos a suicidarnos O nos morimos Con una granada Ok Así que pues bueno Ahora si eso sería todo Espero que les haya gustado Este video Ya saben Regálenme un like Si les gustó Suscríbanse Para más videos Y pues bueno Nos estamos viendo En otro video Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! So make some noise While you've got time Take this poison For your mind Who knows You could be gone By this time Tomorrow And I don't know Where we're going But I take pride In our knowing And you say I will be the one To let it go I break some noise While you've got time Take this poison For your mind Who knows You could be gone By this time Take the time To haul away